En Chimalhuacán, Estado de México, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó un documento en el que supuestamente se detallan las propiedades y empresas del gobernador veracruzano, el panista Miguel Ángel Yúnez Linares, en México y también en el extranjero. Se trata de un total de siete lugares, entre condominios, casas, departamentos y residencias. Además, tendría dos ranchos, bodegas, despachos, terrenos y locales comerciales como gasolineras en cuatro ciudades veracruzanas. Dios mío.